Bienvenidos nuevamente a Historia y Cultura en Tiempos Antiguos. Hoy tenemos el placer de conversar con el Dr. Martín Sánchez, un reconocido historiador especializado en el Antiguo Egipto. Bienvenido, Dr. Sánchez. Dr. Sánchez, gracias, Robotina. Es un honor estar aquí y compartir mi conocimiento sobre la fascinante civilización del Antiguo Egipto. Robotina, comencemos nuestro viaje por el Antiguo Egipto. Dr. Sánchez, el Nilo desempeñó un papel crucial en la vida de los antiguos egipcios. Podría hablarnos sobre la importancia del río Nilo en su sociedad y cómo influyó en su forma de vida. Dr. Sánchez, claro, Robotina. El río Nilo era la columna vertebral de la civilización egipcia. Su crecida anual, que ocurría en momentos predecibles, proporcionaba el agua y los nutrientes necesarios para la agricultura. Esta dependencia del Nilo llevó a los egipcios a desarrollar sofisticados sistemas de riego y canalización, y la fertilidad de las tierras ribereñas permitió un excedente de alimentos que sustentó la sociedad egipcia y su economía. Robotina, fascinante, Dr. Sánchez. Sabemos que la construcción de las grandes pirámides es uno de los logros más impresionantes del Antiguo Egipto. Podría hablarnos sobre las pirámides y su significado en la sociedad egipcia. Dr. Sánchez, por supuesto, Robotina. Las pirámides fueron monumentos funerarios construidos para los faraones y sus reinas. Eran consideradas como pasajes al más allá y su construcción implicaba una gran inversión de recursos y mano de obra. Las pirámides no solo representaban el poder y la eternidad del faraón, sino que también eran centros de culto y adoración donde se realizaban rituales y ofrendas para asegurar la vida después de la muerte. Robotina, increíble, Dr. Sánchez. Además de las pirámides, el Antiguo Egipto nos ha dejado un legado de arte y escritura. Podría hablarnos sobre el arte egipcio y su relación con la cultura y la religión. Dr. Sánchez, sin duda, Robotina. El arte egipcio estaba intrínsecamente ligado a la religión y la vida cotidiana. Los egipcios creían en la vida después de la muerte y en la necesidad de preservar el cuerpo y el alma. Esto se reflejaba en su arte, que representaba a los dioses, a los faraones y escenas de la vida cotidiana. La pintura y la escultura se utilizaban para honrar a los dioses, perpetuar la memoria de los faraones y embellecer los templos y tumbas. Robotina, realmente fascinante, Dr. Sánchez. Agradecemos sinceramente su tiempo y conocimiento sobre el Antiguo Egipto. Sus explicaciones nos han transportado a un mundo de misterio y grandeza, revelándonos la importancia del río Nilo, las pirámides y el arte egipcio en su sociedad. Dr. Sánchez, ha sido un placer compartir mi pasión con ustedes, Robotina. El Antiguo Egipto es una ventana fascinante hacia una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de la historia. Robotina, gracias, Dr. Sánchez, por enriquecernos con su experiencia en el Antiguo Egipto. Aparte de la importancia del río Nilo y las pirámides, la religión fue un pilar fundamental en la vida de los antiguos egipcios. Podría hablarnos sobre sus creencias religiosas y cómo se manifestaban en su vida diaria. Dr. Sánchez, por supuesto, Robotina. La religión desempeñaba un papel central en la vida de los antiguos egipcios. Creían en una amplia panoplia de dioses y diosas que gobernaban diferentes aspectos de la vida. Las creencias religiosas se manifestaban a través de rituales y ofrendas en los templos para obtener el favor divino, así como en prácticas funerarias elaboradas para garantizar la supervivencia del alma en el más allá. La religión permeaba la vida cotidiana, proporcionando un marco de sentido y cohesión social. Robotina, fascinante, Dr. Sánchez. La escritura egipcia, conocida como jeroglíficos, es uno de los mayores enigmas de la civilización egipcia. Podría hablarnos sobre el sistema de escritura y su importancia en el Antiguo Egipto. Dr. Sánchez, claro, Robotina. Los jeroglíficos eran un sistema de escritura complejo y pictórico utilizado por los antiguos egipcios. Estos símbolos representaban tanto sonidos como conceptos y se inscribían en templos, monumentos y tumbas. La escritura egipcia tenía una gran importancia, ya que permitía la comunicación escrita entre las distintas capas de la sociedad, desde los escribas hasta los faraones. Además, los jeroglíficos estaban vinculados a la magia y la religión, ya que se creía que la correcta inscripción de los textos tenía un poder místico. Robotina, increíble, Dr. Sánchez. Por último, la antigua civilización egipcia también se destaca por su contribución al campo de la medicina. Podría hablarnos sobre los conocimientos médicos de los antiguos egipcios y cómo influyeron en la sociedad. Dr. Sánchez, por supuesto, Robotina. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema médico avanzado para su época. Los médicos egipcios tenían un conocimiento considerable sobre anatomía y enfermedades, y utilizaban hierbas medicinales y prácticas quirúrgicas. Además, creían en la importancia de mantener el equilibrio y la armonía del cuerpo a través de la práctica de la higiene y la buena alimentación. Los conocimientos médicos egipcios tuvieron un impacto significativo en la sociedad, ya que permitieron tratar enfermedades, prevenir contagios y mejorar la calidad de vida de las personas. Robotina, realmente fascinante, Dr. Sánchez. Agradecemos sinceramente su tiempo y conocimiento sobre la civilización del antiguo Egipto. Sus explicaciones nos han transportado a un mundo de creencias religiosas, escritura misteriosa y avances médicos, revelándonos la grandeza y complejidad de esta antigua civilización. Dr. Sánchez, ha sido un placer compartir mi pasión con ustedes, Robotina. El antiguo Egipto sigue siendo un enigma fascinante que continúa asombrándonos con su legado. Y así llegamos al final de nuestro episodio con el Dr. Martín Sánchez, donde hemos explorado los diversos aspectos del antiguo Egipto, desde la importancia del río Nilo y las pirámides hasta la religión y la escritura misteriosa de los jeroglíficos. Ha sido un viaje fascinante a través de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. El antiguo Egipto nos sumerge en un mundo de misterio y grandeza, donde el Nilo era la fuente de vida y fertilidad, las pirámides representaban la eternidad y los jeroglíficos guardaban los secretos de una cultura rica y compleja. Esta antigua civilización nos enseña la importancia de la conexión con la naturaleza, la creencia en lo divino y la capacidad de transmitir conocimiento a través de la escritura. También nos deja una reflexión sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural y explorar las maravillas del pasado. El antiguo Egipto nos muestra cómo una civilización puede perdurar en la memoria y seguir maravillándonos con su legado milenario. Sigamos admirando y aprendiendo de las culturas antiguas, ya que nos brindan una ventana al pasado y nos ayudan a comprender mejor quiénes somos como sociedad y cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico y cultural. Nos vemos en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando las maravillas de la historia y la cultura en historia y cultura en tiempos antiguos con Robotina. Hasta nuestra próxima aventura histórica. Atención. El canal de YouTube no se hace responsable por las acciones o decisiones tomadas por los espectadores o usuarios basadas en el contenido proporcionado. El canal no ofrece asesoramiento profesional ni garantiza la veracidad, exactitud o idoneidad de la información presentada. Los espectadores deben utilizar su propio criterio y discreción al interactuar con el contenido del canal. Las entrevistas del canal son ficticias y no reflejan situaciones reales.